Muy buenas a todos gente de Lado Oscuro de la Fuerza, aquí está un capítulo más de Kotor 2, este es el capítulo número 22, aquí estamos en Datwin, y teníamos que preparar las defensas, sí, y bueno, creo que tengo que ir aquí ahora mismo, en estado de las torretas, que viene de aquí, y hazlo aquí, piratear, vamos a piratear, piratear, estado de las torretas, las torretas están activas y configuradas para atacar a aliados y enemigos en espera del estado de lealtad de la base, vamos a cambiar las prioridades de objetivos, a ver, la estación de control de torretas, prioridad de objetivos de torretas, objetivos de ataque a aliados y enemigos, introducir orden, espero tener puntas suficientes, atacar únicamente a los enemigos, éxito, ahora las torretas están programadas para atacar a los enemigos, salir, lo tenemos ya, antes de nada, voy a continuar, creo que tengo que subir a otro sitio, habilidades, vamos a subir un poquito de informática, vamos a subir a 12, esto voy a subir aquí un puntiño, y aquí otro puntiño de aquí, acertar, poderes, valor de caballero, valor de fuerza, porque siempre esto es lo que más me cuesta elegir, esto siempre es decir, es decir, esto, aquello, lo otro, desvíe de la fuerza, la capacidad de desviar cualquier ataque, vamos a dar esto, esto me va a abrir bien, si, vamos, de momento, si, por ejemplo, yo tengo que ir a otro sitio, si no me equivoco, a ver, vamos para afuera, carga, cargando, cargando, pipi, 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 vale, ni eso os ocurra, acercaros a las bombas, tontos, donde cae pirote, bien, yo voy a venir por aquí, por aquí, por allá, venga, digo, eso que es, es la lanza del otro, a ver, venga, por aquí, vamos por aquí, la 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 la, ay, que me hago muy pobre saliva, creo que tengo que ver con alguno de estos, para que me diga, que se una a mi, o no se una a mi, en mi, a ver, tú, vuelve de nuevo, no sé qué más puedo decirte, pero es bueno verte de nuevo, sin importancia, eh, que estás, que hacías, nana, que puedes decirme, nana, te interesa unirte a la ambicia de Kunda? no he pensado ni eso, sé que la milicia, va a tomar apenas a cualquier persona, necesito los créditos, y me gustaría trabajar con personas, que en realidad, vean tus manos, bueno, quiero pensarlo, pero, creo que podría simplemente ir a Kunda, y firmar, gracias por la idea, vale, ya tengo uno más, a ver, un ralo, ah, el viajero ha vuelto, espero que Dantoine, te da una distracción, y entretenimiento para ti, entonces, ¿qué debemos hablar? eh, ¿qué puedes contarme? esto, lo mismo, lo de la milicia, eh, no tengo real deseo, de ponerse en camino, el camino para Dantoine, no han hecho el salvador, no han hecho el salvador, quedarse aquí, agradable, vale, este dice que es tu, uno que te vi, je, eh, esta chica, Jeren dice que has salvado, me ha salido ahí, la próxima vez, deberías pedirle una recompensa, ¿estás un salvador? ¿o uno de esos ratos de la cantina de la cinta 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 de la cinta? No necesitamos otro. Mira alrededor de este campo. Tenemos el salvaje más que cubierto. Te voy a dar un poco de consejo. Volvete. No hay nada que encontrarás. Si no vas a escuchar a nadie, quizás me puedes ayudar. ¡Suscríbete! El único lugar que tiene algo es el sublevel. Y solo un par de mentes han ido allí. Y ahora son mentes mentes. Me gustaría hacer lo decente, obtener sus cuerpos y ponerlos a restos. Así. Los salvajes que aún están aquí... Por aquí había algo... No me acuerdo. Si, bichillos de estos. Vamos así... Vamos a colocar así. Tengo un subenlacer. No me deis miedo. Aquí, aquí. Todo pegando al único que hay aquí. Pegando una paliza. No he quedado otro más allá. Vamos, para allá. A ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Mi personaje es tonta. Un subenlacer por mi cuerpo. ¿Cómo te gusta eso? ¿Puedo ayudarte? Vamos por aquí. Sí, aquí hay otros tipos aquí. Vale. Aquí hay unos mandorianos. Estos grupitos de mandorianos. Parcenario... Dopa... Vamos a ver los mandorianos estos. No puedo ayudarte. ¿Qué estás haciendo aquí? Haciendo un montón de mandorianos en DATWI. Vale, no puedo decirles nada más Y esto no tiene nada que decirme Y este sí Tú No hay más competición, ¿fíjate? ¿Qué si lo hacemos? Están prácticamente pidiendo que se pusieran alrededor ¿Lo has visto, verdad? Están fuertes Sus habilidades no se limitan a la guerra Eso no es un defecto Suena como un Jedi flamenco No solo me decía sus armas, me decía su personaje Son muy rápidos por culpar a todos por ellos por sus problemas Así que la galaxia les ha dado una mano mala Deberían antear y volver al juego El administrador es diferente A ver, ¿qué piensas de Datwin? ¿Por qué elegiste Datwin como base? Sí ¿Qué piensas de Datwin? ¿Qué hay de los colonos? ¿Qué hay de los colonos? ¿Qué piensas de Datwin? 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 Sí Súperes ¿Qué piensas de Datwin? Sí ¿Y qué piensas de Datwin? Sí Ya me voy, no tenemos nada que hacer aquí He oído que no sé qué Esto de los problemas de los colonos Si, se veía Bueno, pues vale Vale, aquí he perdido tiempo Pero vale, no pasa nada, hemos visto a Tio ese Hemos visto a unos mandorianos Aquí están Vale Nosotros vamos a volver Creo que ya he hecho todo Creo, no lo sé seguramente Desde nada, vamos a poner así Vamos a poner el librito Elijiste a Jorra que se podía ganarle algo de dinero Mientras los doy ¿Este dónde está? Aunque es de este Creo que está dentro de la casa, de allá Puede que sí Vale, a ver Esto está Colocar trampas Vale, vamos a colocar minas Creo que tengo minas Es que como no dice Esto lo tienes ya Esto lo tienes ya Esto lo tienes ya Yo ya no sé lo que he hecho y dejo de hacer Vale A ver, ¿por dónde voy? ¿Dónde voy? Yo se pido desde ahí Tengo que ir ¿Dónde tengo que ir? ¡No lo sé! ¡Me he perdido! ¿Ahora qué me he perdido? A ver Uy, ahí hay algo Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos a colocar eso ahí Ah, mira, un tipo Hola ¿Qué? No deberías salir a un viejo chico como ese No deberías salir de aquí, de cualquier manera Esto es territorio de Kinrath En Kinrath Hay un momento en que ver un Kinrath Era una cosa rara Era una cosa rara Y principalmente Estaba alrededor de algunas caves A la sudad de aquí Pero ahora Están todos lados Están peligrosos, también Están más peligrosos De lo que se supone Estaría Estaría de la parte del norte De los plains Y ahora que me pienso Estaría de la parte del norte, también La parte del norte Está llena de cerdas Dantoine Está en un estado triste estos días Eh, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Especialmente porque la república Nos dejó defendernos por nosotros Y me dijeron a la república Los mejores años de mi vida Y me entiendo Que están bajo presión Y creo que Que podrían dar al menos algo Para ayudarnos Todo lo que tenemos Es simpatía ¿Quién necesitáis de la república? Alguna ley y orden Por una cosa ¿Por qué lo investigas? Sospechas que se ha producido Algún delito I do The Kinrath Are dangerous But as long as you stay On your swoop bike There's no way They should catch you I've carefully searched This area And haven't found anything So maybe our men Just got sloppy We really need Those atmospheric sensors But Dantoine Is temperate There is no need For atmospheric sensors Except for Seasonal data collection Eh It's just important We get it back They're expensive pieces Of equipment And we can't afford To replace them Regardless I don't suppose You'd be willing To keep an eye out For something ¿Para qué quieres Quieres en realidad Esos sensores? ¿Tienes idea Dónde Podrían estar? No idea What so ever I figured It's a real long shot You'd have a spot One But I also figured It wouldn't hurt That's Well Vale ¿Qué puedo hacer? Vale Tengo otra nueva misión He visto esto Hmm Aquí le robo En toda su cara A ver No sé dónde estoy La verdad No sé Me he perdido Lo fácil sería Volver hacia allá Hacia allá Donde hemos venido Pero bueno A ver si consigo llegar Volver a salir de esta zona Y llegar a una zona más Reconocible Para mí Ah vale Aquí no puedo ir a más sitios Ay que bien Ay Que chupi guay Sí Ay 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 Aquí otra cueva ¿Otra cueva de cristal? Porque aquí no miramos O espérate Sí Sí Ay Que me he colado Sin darme cuenta Qué tonto que soy Ah Me he colado Sin darme cuenta Quita Leches Vámonos de aquí Me he colado Me he colado Estaba mirando Sí Vale 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 Ya me he situado Esta es la cueva de cristal Allá está Allá está lo que tenemos Aquí nosotros De ahí hemos salido Nosotros Vale Vale Ya me he situado Ya me he situado Ya Ya me he situado Ya me he situado Me había perdido Completamente No tenía ni idea Donde estaba Menos mal que ya me he situado Vale A ver Necesito colocar algunas trampillas ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a colocar algunas trampillas Vamos a empezar por aquí Pero lo suyo sería que A ver un momentito A ver ¿Estáis todas aquí? Vale ¿Cómo van a venir por aquí? Lo más seguro Vamos a colocar algunas trampillas Ahí Venid para acá Venid para acá Venid para acá Que no me cien ni un pelo de vosotras Voy a poner otro aquí Ahí Vale Vamos a poner otra más Aquí Creo que estas son mías No me van a respetar en la boca Pero por si acaso No quiero que la toque Voy a poner otra más aquí Esta es de gas Y otra más de gas Ahí Vamos a poner un No sé más A ver ¿Dónde podemos poner más? Cerca de las torres Estas defensivas Sí Había un puente Ahora que quiero recordar Ah Es que tengo que dejarlas aquí Qué tonto que soy De todas formas Esas las dejo ahí Despídete ¿Tengo que dejarlas aquí? Amigo ¿Por qué no se ven? ¿Por qué no se ven? A ver No me deja A ver ¿Por qué dice? Recuperar Lo estoy quitando Lo estoy quitando de ahí Pero la pregunta es ¿Por qué no se ven? ¿Por qué no se ven? Las que he cogido Esa es la pregunta ¿Por qué no se ven? ¿Se dicen que están aquí? Vale 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 Vamos a colocarlas Por aquí Vamos a colocar Pues En el puente En el puente Quiero colocarlo en el puente Por ahí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sónica mortal Estas las voy a dejar un poquito más cerca Voy a dejar por aquí Set y activado No, no me deja No, no me deja ¿Eh? ¡Que la coloques! ¡Pingao! O sea que solamente me deja poner una de estas Bueno Pues creo que ya está Vamos para allá Preguntar un par de cosillas ¡Hola señor! Vale No sé por qué Las que están en el suelo No están como activadas No miras No miras No miras No miras No miras ¿Este es como se llamaba? No, este no es No, este no es No, no, no No, no, no Ahora Las minas esas de fuera ¿Dónde las activaban? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ah, no Ah, no Esto no No puedo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Y esto es puesta Atascada Si está atascada Quiere decir que no se puede Quita Quita del medio Puerta pimpada tampoco Y estos son de los droides ¿Verdad? A ver Como de seguridad De la plataforma De droides Que es aquí Estado de los droides De defensa Entonces están activados Y han sido asignados A defender a los aliados En espera del estado De alerta de base Vale No quiero cambiar Activar el modo Patrullo de los droides De defensa Si, eso activas Falla El modo de patrullo De desactivar Antigónicamente Cuando la base Esté en el estado de alerta Ah, vale, vale 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 Estad de alerta Vale Pues creo que ya está todo No sé si me faltará algo No lo sé Pero bueno Vamos a darle caña Dale caña a esto Y que pase lo que pase Un momentito Un momentito Un momentito A ver ¿Por qué voy a ayudar? ¿Qué voy a la defensa a tener esto? Vale No Vamos a este Si Tienes alguna idea Para qué puedo hacer Para ayudar Cuánto tiempo tenemos Esto ya está ¿Qué hay que hacer Para preparar Las defensas? Hecha algunas cosas Por Cajón Para ayudar En su defensa Es bueno de escuchar Fíjame en los detalles Cuando estás listo Para finalizar Nuestros planes de batalla ¿Estás seguro? Una vez que se ha hecho Con eso No habrá tiempo Antes de los atacantes Debería Ya he hecho Lo que podía hacer Vale Entonces Tengo mucho que hacer Seguramente Seguramente Que me haya olvidado De algo No sé El qué Ni nada Pero bueno Que me espetan las minas El tonto Me imagino Que los mercenarios Tienen dos objetivos En todo esto Me maté Y me maté El administrador El resto De los pueblos No tendrán la勇気 Para resistir Si se acercan ¿Cuál es el plan? El administrador Está cerrado En su oficio Lo que significa Que los mercenarios Tienen que ir a través A nosotros Y a las defensas Gracias a ti Van a tener un trabajo Tener más difícil Eso es todo Ahora Solo tenemos que Descubrir y esperar A los mercenarios Que lleguen ¿Has jugado con los hombres? Bueno Les diré Lo que hay que hacer Y no tengo Mucho para palabras Bien Creo que Les vendría bien Un poco de ánimo Podría hablar Yo con ellos Bien Yo voy a un simple Un hombre Espero que puedas hablar De bien Reunidito Estos chicos Aquí Ay 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 Diles que están Condenados Diles que están Es su oportunidad De hacer historia La corte de historia De Dathwin Ha sido De un pueblo duro Enfrentando Obstáculos Perdón Infranqueables Nunca ha sido Tan altas Las apuestas Nunca El futuro Ha sido Tan Incierto Pero hoy Ha llegado Nuestro Nuestro Digo yo Vuestro capítulo Vuestra historia Las generaciones Venideras Recordarán La batalla Que se avecina Con orgullo Y admiración Joder No voy a mentir El riesgo Es muy alto La amenaza Es real Pero estoy Dispuesto A luchar Con orgullo Junto a cualquiera Que se enfrente A su destino En este campo De batalla Uff De batalla Este es nuestro día Nuestra Valiente oportunidad De liberar Datwin Quien luchará A mi lado Ay Jejei 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 Aún puedes retirarte No te deja de Dejarte Dejarte A los mercenarios Si nos caemos Aquí Todo de Dan Twain Dejarte A con nosotros Aún puedes retirarte, no te dejaré matarla Yo creo que esto no va a funcionar, seguir con la fuerza No quieres luchar, tira tus armas ¿Eso es posible convincularme, Jedi? Estuve entrenado por los Sith Mi unidad ha matado a muchos Jedi Te daré una última oportunidad Dejame al administrador a su suerte No te dejaré matarla Entonces te has alineado con estos flamenos La galaxia no toleraría maldades Estuve entrenado en Malak's Academy Tus trics no funcionan en mí Eres solo un otro Jedi morto para mí Disculpe que me quedé Pero parece que he llegado en tiempo Para sacarte de tu predicación ¡Muyenlos! Bueno, deciros que había un vídeo Un vídeo de animación Donde se veían las torretas disparadas Y como los soldados de este tipo Venían y eran aniquilados Por los míos Y por mis torretas Y ya está Eso es lo que no se ha visto ¿Vale? Así que vamos para adelante Así, tirando rayitos Desde lejos Eh, cuidado, eh Cuidado Me he dejado de ese tipo Que ese tipo mente mucho No, 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 no Muchas gracias por tu ayuda. Puedes asegurar que Don Druin no nos olvidará de cómo los Jedi nos protegieron en esta amenaza. Lo siento de te ofender. Tú eres, por supuesto, nuestro salvador. Y estoy muy agradecida a ti. Somos una comunidad humilde, y este conflicto ha reducido grandes nuestros recursos. Espero que este recompensa sea suficiente. Si no fuera por mí, habrías perdido la cabeza, querida administradora. Os de los créditos y utilizarlos para reconstruir... Vamos a ser un poco tolais, ¿vale? ¿O no? ¿Qué hago? No sé, no sé. Aunque os pregunte, no vais a contestar porque no... ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Porque estoy grabando hola! ¡Ay! Bueno, me decís en comentarios que vosotros que habéis hecho. ¿Qué haríais? Eh... Ah, le decís, recuerda a los créditos y utilízalos para reconstruir... C-C-Cunda. Estoy humilde por vuestra generosidad. Lo voy a poner a buen uso. Ahora, si me excusas, tengo mucho trabajo para hacer. Don Druin será lento para reestructurar. Pero estoy confiante ahora que un día vamos a lograr prosperidad. Ok. C-Cunda está segura en ninguna pequeña parte debido a ti. Me siento seguro que el administrador no habría hecho eso sin tu asistencia. Puedo haber desjudicado a ti. En cualquier caso, estoy libre de hablar de lo que quieras. ¿Dónde están todos los Yedis? Hay un poco de nosotros. Pero no sé si los otros todavía vivan. Nosotros podemos ser los últimos. Hemos forzado dividir nuestras fuerzas y retirar a lugares que serán difíciles para nuestros enemigos detectar... ...y atacar. ¿Tienes más preguntas para mí? ¿Qué le ha sucedido a los Yedis? Estamos en guerra, pero no es igual a cualquier guerra que hemos peleado antes. Hemos tenido que encontrar incluso a nuestros atacantes en la batalla. De alguna manera, nuestro enemigo nos targeta a través de la fuerza. Estirando y luego retratando a las sombras. La reunión de cualquier Yedis parece atraerlos como un becón. Así que era necesario dividir nuestras fuerzas y concedernos por un tiempo hasta que podamos aprender más de esta amenaza. ¿Por qué vinisteis a The Twin? Grandes tragedias. Nuevas batalla. Places de sufrimiento. Todos caen wounds en la galaxia y en la fuerza. En esos lugares, las muertes de tantos eco. Mucho así, que es difícil centrarse. Por venir aquí, esos eco sirven para mascar mi presencia. Me permiten investigar las ruines y intentar encontrar algunas claves sobre quiénes son nuestros atacantes. El mundo Miraluka de Qatar nos enseñó una lección terrible. Muchos Jedi se reunieron allí en un intento de usar la fuerza para encontrar la localización del enemigo. Ahora la planeta es no más. Masas son, Master Dorak. Y muchos más perished allí. Y no sabemos por qué o cómo. Pero toda la vida en la planeta existe. No era en Qatar cuando se destruyó. Pero ahora que es muerto, se ha dejado su eco. Como Dantuin. Fue después de Qatar que algunos de nosotros nos quedaron. Realizó que donde siempre nos reunimos. Estabamos colocando a otros en peligro. No solo Jedi. ¿Tienes más preguntas para mí? Eh... ¿Por qué te escondes? No estábamos en la escena, a pesar de lo que crees. Esta amenaza es golpeando a través de la fuerza. Hay una razón por la que no lo podemos detectar. Es de alguna manera mascar su presencia de nosotros. ¿Cómo es posible? No sé. Hay técnicas en la fuerza. Que escondan la presencia de una persona. Y pensamientos de otras fuerzas. Pero no creo que esas técnicas solo. Serían capaces de esconder a los enemigos que enfrentamos. No parece posible. ¿Entonces por qué estás aquí? Sanctuarios Jedi, lugares de aprendizaje. Conclaves. Muchos de ellos secretos han sido atacados. Eso requiere que nuestro enemigo. No podía saber si el frío. No había acceso a recetas y holocronses. De la enclave aquí en Dantooine. Hola, quiones. hubo mucho enseñado de Jedi aquí. Antes de la nueva deuda. En los manos de mis enemigos, tal de conocimiento puede ser usado a ver y matar Jedi. Buscar otras enclaves. Un lugar de encuentros. Y todo lo que le hemos pasado aquí. Ahora muchos secretos de los Jedi han difumido en toda la galaxia. Así que hice lo que pudiera, intentando dejarme ser capturado, esperaba que me ayudara a los Sith y los artefactos extranjeros Los Sith atacaron a este lugar una vez, y solo ellos buscarían la muerte de los Jedi con una obsesión y poder ser tan exitosos como ellos tienen Pero la destrucción de Dantooine, es difícil sentir la presencia de cualquier fuerza utilizada aquí Si hay un Sith aquí, no puedo detectarlo Sí, quizás deseo ver este lugar otra vez Ha cambiado mucho, como sabía que lo tenía, pero tenía que verlo por mí ¿Tienes más preguntas? Queda mucho por preguntar este hombre Así que, ya me voy Creo que hay algo que debería mostrarles Y que te mantendrán mucho tiempo para proveer útil Yo solo voy a demostrar esto una vez Esta es la forma de Sheen Una forma de defensa que es buena cuando estás enumerando Lo que es la mayoría de las veces Esta forma aumentará tu habilidad de defraerir el fuego de la blaster Y aumentará las probabilidades de enfrentar las brigas críticas contra tus atacantes Ajá No sé cómo aprendiste eso tan rápidamente Aún tu forma es maldita No sé, sigue practicando para cerrarlo y estarás bien Vale ¿Qué me he asustado? No me digas que si te vas No, no, no Miércoles Pensaba que iba a estar para preguntarle más cosas y después Pues bueno, hasta el capítulo de hoy, espero que os haya gustado Si os ha gustado, dale a like, suscribiros y comentar Un saludo Ser buenos Ser felices Y... Adiós